Hola, muy buenos días para todos los que recién nos sintonizan. Son exactamente las 10 de la mañana, estamos saliendo en vivo para todo el Chaco Boreal, Chaco Forever. Voy a mostrar lo que tengo puesto hoy. Tengo unos hermosos, ilustradísimos zapatos de Rodolfo Samso. Después, el pantalón, como pueden ver, es un lampazo todo de crochet que me regaló mi amiga Marcela Tiner en el último Shower Tea, donde me invitó. Y la chaquetilla que tengo es una chaquetilla muy pulenta. Estoy peinada por Marcela Tiraboski. Y hoy tengo el honor de presentar a uno de los escritores más importantes de todo el país. ¿Escucharon bien? Dije todo el país porque le habla al amor. Él es... ¡Fuerte el aplauso, Héctor Messina! Héctor, realmente es un agrado tenerte acá. Todos sabemos que sos un dandy, que sos un caballero, que sos realmente un playboy. ¿Editaste un nuevo libro? Edité, efectivamente, el nuevo libro para seguir en esto que, por supuesto, yo lo digo en muy buenos términos, con mucho cariño, avivando giles, ¿no es cierto? Sabiendo que cualquier hombre que puede tener puede ser un tigre, ¿eh? No se confunda, no sé, con un rope, un gato, un avestru, una calandria, un sapo. Puede ser también cualquier otro tipo de batracio. Puede ser esa ranita que se pegan en las paredes, ¿eh? Que son media como plateaditas. Puede ser también un quiz, ¿no es cierto? Y depende de la zona en donde viva. Si existe una zona que es demasiado fría, el tipo se va a sentir pingüino. Y no como un hombre, en realidad, que le tiene que decir a la mujer, vos estás para que yo te ame y te voy a amar. Por ejemplo, contanos alguna anécdota que esté en tu libro. Bueno, principalmente tenemos muchas anécdotas con Jorge Asís, quien hace el prólogo de este libro, con quien hemos recorrido mucha ruta. Nosotros nos hemos dedicado, en realidad, a esto, cuando nos dedicamos, entramos en el peronismo juntos, ¿no es cierto? Vos sos peronista. Yo soy peronista, sí, efectivamente. Y llego a este estamento, digamos, de poder. Y llega todo esto simplemente porque soy asesor en cuestión de piropo. Y, digamos, soy asesor de reviente de la presidencia. ¿Vos conociste a Estela Formento? Estela Formento. ¿No? No recuerdo, no recuerdo a Estela Formento. Ah, entonces me dio mal la producción, me dio mal la información. Por una cuestión simplemente de, bueno, mantenerse en un anonimato, ¿no es cierto? No decirlo, ¿eh? ¿Eh, amigas? Y decirles que, bueno, que tenemos no solamente... El formato es diferente, lo vamos, bueno, refiriéndonos al producto. Tenemos un libro que es absolutamente incomprensible para todo el mundo. Está traducido a varios idiomas, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ellos lo traducen para otros idiomas, pero con la salvedad, que lo traducen para que lo entiendan en otros países. Porque yo, por ejemplo, el que lo transcriben en alemán, como yo no hablo alemán, no lo entiendo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, principalmente esto es una guía de ayuda para el hombre que está solo y espera. Deme un caso. Héctor, disculpame un minuto, me están haciendo unas señas. Vamos, mientras tanto, a la placa a ver el significado de los nombres. ¿Te gusta? Sí. Por ejemplo, está el nombre Belén, la que come garbanzos, y Carlos, el de los huevos largos.